MADMUAS ELIWON Era la papusa del barrio latino que supo a los puntos del verso inspirar hasta que un buen día llegó un argentino y a la francesita la hizo suspirar MADMUAS ELIWON La cruz del sur fue como un sino MADMUAS ELIWON Fue como el sino de tu suerte Alondra a Cristo dolor me conmueve tu pena es de nieve MADMUAS ELIWON MADMUAS ELIWON Hoy exclomada La que al ver que todo quedó en la distancia con ojos muy tristes bebe su champagne Ella no es la papusa del barrio latino, ya no es la vistonga Florcita de Lis Ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate alzó de París MADMUAS ELIWON VOLVAR LES